Hoy chicos, vamos a hablar de Sora y de Noel Valkyria y otras cosas más porque esto he visto bastantes veces que la gente cuando ve personajes nuevos y le entra mucho el hype se olvida de los viejos o más que olvidarse como que los desacredita, ¿no? Le sacan como el valor que tienen y no es así, porque he enseñado a Sora y habéis visto que estando normalito, o sea sin su equipamiento y sin la mejora al máximo, revienta muchísimo, ¿no? Y la gente ya empezó a pensar, pero entonces ¿por qué le tiraba a Juno? Si Sora hace mucho más daño, está muy roto, no sé qué, no sé cuántos, y la gente se olvida de lo que es capaz de hacer Juno y lo roto que está, ¿no? Y yo realmente, gente, desde mi punto de vista sigo pensando que Juno es mejor personaje que Sora, lo que pasa que quizás Sora sea como más flexible el tema de montar equipos y pueda entrar en otros equipos diferentes, ya que Juno más depende de que esté con Mimosa, Charlotte, no el Valkyria y estos personajes, pero os digo yo que en su máximo potencial Juno me parece mejor que Sora, porque la diferencia es que Juno puede silenciar enemigos, esa mecánica me parece muy rota, aparte de que puede bajar movilidad, entre otras cosas que siempre os he dicho que me parece muy fuerte el personaje, lo de que se incremente, sea muy veloz. Y yo sigo pensando que Juno es mejor personaje que Sora, y otra cosa, y esto me habéis preguntado bastante, es el tema de, vale, entonces a por quién voy si da el caso de que yo, por ejemplo, no tengo recursos suficientes y tengo que elegir entre Noel Valkyria o Sora, ¿no? Y os tengo que decir que, sin duda alguna gente, Noel Valkyria me parece mejor personaje que Sora, siendo free to play sobre todo, le vais a sacar mucho más provecho a Noel Valkyria que Sora. Sora es buenísimo también, porque quizás ahora esté hablando de una forma que parezca que el personaje es malo y no, ni mucho menos, o sea, es un personaje muy muy fuerte, y es un personaje que revienta y me parece que es súper divertido, y el kit de habilidades que tiene me parece bastante rotillo, porque es parecido a Juno Spiritive con el tema de que es bastante constante de que se dé invencibilidad, sobre todo si enlazas con Noel, el 80% de las veces o el 70% vas a tener la invencibilidad en el personaje, porque con el enlace que da invencibilidad, con la skill 2 que da invencibilidad, se puede proteger, es un personaje que realmente está muy bien. Y pese a tener desventaja de tipo contra la mayoría de los personajes, aún así hace mucho daño. Aparte, otra cosa muy guapa que tiene son los counters, y si pones con otros personajes que peguen fuerte, sobre todo, a mí lo que me gusta de los counters de Sora, es que duran dos turnos y puedes poner con Noel Valkyria, porque Noel, gente, es un personaje que pega muy fuerte, y con los counters a veces puede llegar a reventar junto con Sora. Pero bueno, quiero que sepáis que Sora es un personaje realmente muy muy fuerte como atacante, pero si tuviera que elegir entre si elegir Sora o Noel, yo sin duda me quedo antes con Noel, o sea, ni me lo pensaría, porque la diferencia es que este personaje no solo es un personaje que revienta, sino que también tiene más kits de habilidades que ayuda al equipo entero, o sea, es un personaje que puede ser support y atacante, en cambio Sora es más atacante y quizás un poquito de apoyo con el tema de que da counters, pero realmente yo no pondría como support a Sora, no entra ahí, ¿vale? Yo creo que es más de atacante puro y duro, ya está. Con sustain, lo dejamos ahí, es un atacante con sustain o con más supervivencia, por decirlo de alguna forma, porque se puede proteger, se puede hacer invencible, esto, lo otro. En cambio, Noel lo que tiene es que es un personaje que revienta muchísimo y aparte ayuda al equipo entero, o si no, al compañero enlazado también. Y por el set de habilidades que tiene, me parece top tier, me parece muchísimo mejor que la mayoría de los personajes del juego. Me parece al nivel de Blackasta, no el Valkyria. Quizás en PvE Blackasta sea mejor porque hace más daño, esto, lo otro, aunque Noel también pega muy fuerte, tengo que decirlo, pero en PvP me parece al mismo nivel, en según qué casos quizás incluso mejor, depende, ¿vale? Es una barbaridad esta personaje, gente. Y solo por la skill 2 ya es una cosa que yo creo que va a envejecer muy bien por esta habilidad. Con su libro, claro está, porque ese buffo que da el equipo entero de que te hace inmune contra el stun y aparte te va dando dos puntos de SP, me parece una barbaridad, está rotísimo. Y por encima además es que reduce daño, te da resistencia crítica, esto, lo otro. Así que mires por donde lo mires, es que me parece bastante mejor que Sora. Aunque es gracioso porque Sora en verdad es counter de Noel. O sea, tú si peleas contra Noel con Sora, la revienta y la destroza. Pero eso no quiere decir que solo porque Noel tenga ese counter gordo que es Sora, la personaje sea una mierda. Porque no es así, ¿vale? Yo he visto bastante peña que entra en pánico por el simple hecho de ver de que o no, Sora la guanchotea o lo que sea, y ahora es mierda la personaje. No, realmente no. Yo os sigo recomendando que la consigáis y sigo recomendando que le deis cariño a este personaje porque está rotísima, ¿vale? Es una barbaridad. Y sobre todo, otra cosa graciosa es que tú puedes llevar a Sora con Noel Valkyria los dos juntos y funcionan muy pero que muy bien. Realmente no es del palo, oh no, ha salido Sora y yo no quiero Noel. No. O sea, puedes usar los dos y pueden funcionar muy pero que muy bien. Sobre todo, la parte de los counters en Noel está mucho más roto que en cualquier otro personaje porque Noel con su libro va metiendo taunts cuando pega con las cargas que tiene, ¿no? Entonces, si Noel tiene cargas y tú le metes counters de Sora, cada vez que Noel pegue va metiendo taunts a los enemigos de gratis sin gastar las cargas ni nada. Y eso es una mecánica súper rota porque va a hacer que muchos enemigos se centren en ella y que no le peguen a Sora. Y eso es vía libre para que el personaje no muera, está claro. Si es que hay un turno que es vulnerable, si Noel mete taunts, entonces se puede salvar. Que en más de una ocasión me ha pasado, por cierto. Así que tengo que deciros que sigo recomendando que vayáis a por Noel. Y otra cosa que no se os olvide, gente. Sora es un personaje seasonal. Lo que quiere decir que lo más seguro es que en la global lo podáis sacar con la llave. De forma gratis. Y entonces ya será cuestión de tiempo de darle dupes genéricos o lo que sea e ir subiendo a 5 dupes. La parte negativa es que el libro quizás sea un poquito más complicado de conseguir. Y entiendo que habrá gente que a lo mejor busca el libro porque me parece bastante necesario. Y me parece que el libro marca mucho la diferencia. Porque el libro, por el simple hecho de tenerlo, luego con la skill 2, Sora se hace invencible, ¿vale? Y eso es una mecánica bastante rota. Por lo tanto, yo creo que es casi obligatorio el libro en él para que funcione lo mejor posible. Además, este que le da más daño y todo esto. Por lo tanto, si no sale en el pase y si queréis usar a Sora, entonces tendréis que tirarle al banner del libro o donde sea. Pero tendréis que intentar sacarlo porque si no pierde mucho valor el personaje. Por suerte, con Noel, tema del libro. Y espero que esto sea como siempre lo comento del palo de que tenga el libro free to play también. Y que lo podáis conseguir de forma free to play en la versión global. Porque si pasa eso, quizás no pueda meter Towns. Pero al menos la skill 2 le mejora igual. Y al final, la parte potente de la personaje, hablando del libro, es la skill 2, ¿vale? La cheta de la skill 2 es lo que más importa. Luego, si tienes el pay to win y también puedes meter Towns, pues mira, mejor que mejor. Pero esto es una locura en la personaje, gente. Y hay que tenerlo mejorado sí o sí. De lo contrario, pierde mucho valor. Y tema de la salida. Ya os digo, no se sabe aún cuándo saldrá. Yo diría que lo más seguro es que salga quizás el mes que viene. Pero realmente no se sabe si va a pasar. A lo mejor tarda dos meses. Por mucho que diga una cosa, al final la última palabra lo tienen los de Big Games. Y pueden hacer lo que les dé la gana. A lo mejor, de por medio, el mes que viene solo rellenan de personajes repetibles. De, yo que sé, meten reruns. De quizás Mereleona. Otros seasonals para que la gente tire. Y a lo mejor no sacan personaje nuevo. No sé. Pero yo, por lógica, gente, sabiendo que quieren rushear el juego y que vaya a la par con la JP. Pues es el mejor momento para seguir metiendo más personajes nuevos, ¿no? Si dejan un mes vacío con personajes repetibles, pues va a ser otro mes que van a perder. Y va a ser otro mes que no nos vamos a acercar a la JP. Lo típico de siempre, ¿no? Poco a poco igual nos estamos acercando. Pero yo creo que de alguna forma tienen que darse un poquito más de prisa para que ya vayan a la par. Y que se acaben estos problemas, ¿no? Un poquito esto es lo que os quería comentar, gente. Los dos personajes están rotísimos. Son súper, súper buenos. Pero si tuviera que elegir uno, si estáis en ese escenario. Primero que nada, solo lo podréis pillar gratis con la llave. O debería, si no cambian nada. Pero si da el caso de que, por ejemplo, queréis buscarle dupes a uno u otro. No el Valkyria. Es prioridad máxima. ¿Vale? Me parece un personaje súper, súper rota. Y cualquier cuenta debería de tenerla. Nada más, gente. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Cloud Mobile, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.